Muy buenas noches, bienvenidos a todos a una nueva transmisión de la Federación Cordobesa de Voleibol. Hoy vamos a hablar de análisis y estadística en el Beach Volley. Vamos a tener a un cordobés que está radicado en Francia, así que vamos a conectar ya con él, así no se nos hace muy tarde. Rubén Barro es un genio del análisis y la estadística dentro del Beach Volley. Hola Rubén. Hola Flor, ¿cómo estás? Bien, bueno, primero agradecer el contacto a Cristian Ventura. Aventu. Sin él esto no hubiera sido posible, y bueno, agradecer a vos de que son las doce y media allá en Francia. Sí. Así que te vamos a develar un poquito. No, tranquilo, está todo bien, tranquilo. Bueno, yo intenté hacer un resumen de tu carrera, es imposible, me fue imposible. Contame, contanos vos un poco, yo cordobés empezaste en ASIC, acá en Córdoba. Bueno, trata de resumirme un poco. Bueno, hace mucho tiempo ya sí, empecé en Volley en ASIC con gente que veníamos juntos ya desde el secundario del Dianfune, y después seguimos en ASIC, después de ahí nos fuimos a General Belgrano con Eduardo Fernández, el gallego, y después Manuel Belgrano se fue a Banco de Córdoba y fuimos todos a Banco de Córdoba siguiendo el grupo y desde ahí la clasificación, la primera liga nacional que se jugó con la vuelta de todos los jugadores de la selección, el año después. Entonces clasificamos con Banco de Córdoba para la liga del año siguiente, primer nivel, y bueno, desde ahí yo ya me fui a Jeva, después me llevaron a Buenos Aires, clasificamos con Banco y me fui a Buenos Aires. Después ya no volví más a Córdoba, volví para jugar contra Córdoba, contra Banco o contra la Calera en aquella época. Y después de ahí, bueno, jugando y durante varios años, cinco o seis años Jeva, y entrenando ya desde chico, el entrenamiento me llevó desde chico, pues me fui a Europa, a España y después de ahí a Francia. Aparte soy profesor, soy profesor de Educación Física, del PEF también, la primera generación de cuatro. Bueno, después ya hice, pues más dentro de todo, una carrera, si podemos decirle, a lo que hice en Europa, más precisamente en Francia, donde llevo trabajando a muchísimos años, y fue parte de las selecciones nacionales indoor, jóvenes, y bueno, después ya empecé con el beach, ya por el 2000, y me radiqué directamente en el beach, en la federación, pero siempre trabajando en los dos deportes. A partir de ahí, bueno, la federación francesa, fui entrenador nacional dentro de las categorías jóvenes de indoor, y en beach empecé con la formación de jóvenes, y desde ahí hasta llegar al equipo masculino, que fue el boom que hicimos con el equipo masculino francés, que nos clasificamos a los Juegos Olímpicos de Atenas, de 2004, donde pude participar con ellos. Y bueno, después de ahí yo ya me quedé en el beach, más que en el indoor, pero trabajando siempre en lo que es el circuito mundial, más de 15 años en el circuito mundial. Más o menos es eso. Toda la charla que tuvimos de una hora y 45 esta tarde. Más o menos, sí. Más o menos lo que hubo. Bueno, ¿cómo es que te tiraste para el lado de la estadística? Bueno, contanos un poco lo que estás haciendo. Mira, la parte estadística, la parte... Siempre me interesó, me parece algo muy valioso en cuanto al deporte, el deporte que sea hoy en día. Hoy en día no hay un deporte de alto nivel sin estadísticas, sin analista. O sea que hay dos cosas que van de un lado. Una cosa es ser analista y otra cosa es ser estadístico. Porque el estadístico, generalmente hay muchos estadísticos que son informáticos o gente que codifica simplemente el partido, pero no te analiza el partido, ni el juego, ni te da ninguna información importante que es para el entrenador hoy en día. Entonces, para poder analizarte hace falta la estadística. Sin estadística no puedes analizar ni videos, ni otras herramientas que utilizamos hoy en día. La parte de estadística me interesó siempre porque es la búsqueda permanente hacia el adversario. Más precisamente, ¿no? A dónde lastimarlo, a dónde buscarle los puntos débiles para poder atacarlo. Y te permite también a vos un retorno directo de tu propio equipo, de tu año que estás llevando, un control permanente para saber lo que está sucediendo. Entonces, esto a mí me interesó siempre. Me gusta, me gustó. Ojo, sigo entrenando todo el tiempo. Sigo entrenando de equipos extranjeros. No pasa que no volví al circuito mundial después de varios años cuando volví de Catar. Estuve al frente de Catar. Fui el primer entrenador que estuvo en Catar con Levis Mollet para el proyecto. Y bueno, cuando volví de ahí, ya no volví por problemas personales, no pude volver al circuito mundial de una forma permanente. Pero siempre en contacto con el circuito mundial, entrenando parejas aquí en casa. Hace un año o dos fui al final de Europa con el equipo holandés, de vuelta, masculino. Bueno, entreno en los islandeses, entreno en demás. Y ahora actualmente no estoy entrenando en equipo permanente para el circuito mundial. Sí estoy trabajando un poco más en la parte de análisis estadística. Que el año pasado terminé trabajando junto con Marcos Miranda, que es uno de los más grandes entrenadores que hay de Beech, de Resilero, que estaba en California. Y él estaba entrenando a Kerry Walsh y Brook Street. Entonces, un poco es un mentor mío en cuanto a Beech. Es un hermano mayor que tengo en Brasil. Quería que trabajara con él. Entonces, le encantó lo que yo hacía. Lo que hacíamos ya me conocía. Y yo trabajé con él junto cuando estaba con Albert a la época en Beech. Entonces, hicimos ese trabajo con Kerry Walsh, que empezaba con la pareja para la clasificación olímpica. Empezaban en Qualify, casi cuando canta y cuota. Nos fue muy bien. La verdad que nos fue muy, muy bien. El equipo se clasificó hasta la Olimpíada ya. Y bueno, después llegó el otro entrenador brasileño, que es otro. Y ellas siguieron por otro lado. El entrenador decidió parar. Marco se volvió a Brasil, que ahora es el asistente del equipo de Río, en Indoor. Y bueno, yo seguí trabajando de otro lado. O sea que actualmente estoy con Toyota de Japón, con dos equipos que están jugando a la clasificación olímpica. Y también un trabajo en paralelo con un centro de Holanda y el centro permanente de jóvenes de España, Lorca. El centro permanente de Montpellier, Bispoli. Me ocupo generalmente de toda la parte del análisis. Análisis, estadísticas, plan de juego y demás. Tengo varios. Después te voy a mostrar, cuando vayamos avanzando la reunión, cuáles son los softwares que utilizo para esto o las plataformas que estamos utilizando hoy en día. Dale, cuéntame, ¿cómo es tu trabajo desde el inicio? En cuanto al análisis de la estadística, bueno, nosotros empezamos en el 2003 con Lionel, que es el estadístico jefe hoy en día de la selección de Canadá masculina, que está clasificada para los olímpicos, creando un software pura y únicamente Bispoli, que no había y no existía. Empezamos en el 2001-2002 y en el 2003 ya utilizamos uno en el Mundial de Río. Yo lo pude usar con la pareja que llevaba yo en este momento al Mundial, que era una pareja femenina, y en el mismo tiempo pude trabajar hasta la final con Ricardo Emanuel, que fue lo que ganó en el Mundial, pero el programa nuestro llevaba estadísticas y trayectorias, que ya era mucho para esa época. No tenía secuencias, no tenía videos, no tenía otras cosas. Entonces decidimos evolucionarlo y durante cinco años se estuvo trabajando para crear el queso de un día, este programa, que no estaba tampoco a la venta, que utilizamos, que lo compró Alemania, lo compró Rusia, y Alemania ganó a la Olimpia de Londres con este programa, y Rusia creo que lo siguen utilizando aún, y Alemania creo que lo adaptó también de otra manera. Pero es un programa puramente bichbole. Esto nos permite trabajar en cuanto a todas las acciones que existen en un equipo, se codifica, a partir de ahí se va abriendo el programa, y yo voy pidiendo, buscando las informaciones que nos interesan. Entonces, dentro de las informaciones que yo trabajo, están las informaciones de base y también está toda la parte de la DC del bichbole. ¿Dónde ir a buscar? ¿Qué hay que ir a buscar? Este programa nos permite una facilidad de poder encontrar todo de una manera bien detallada, bien sincronizada con la secuencia de video, que eso es fundamental para nosotros. Las estadísticas es lo mínimo que hace, pero después tenemos todo lo otro, que es fundamental para esto. Cuéntame, ¿cómo es cuando te llaman de una nueva dupla? ¿Vos vas con un equipo de filmación, de cámaras? Sí, hoy en día sí tengo el equipo mío, tengo tres cámaras, tengo dos computadoras, y tengo todo el material que utilizo para esto. Pero generalmente las parejas, con lo que contratan hoy en día, trabajamos con el análisis permanente de los partidos que están jugando en competición. A partir de cierto nivel, los torneos de la Federación Internacional están catalogados en estrellas, a partir del 3, 4 y 5 estrellas, que es lo más grande. Todos estos partidos los encontramos en una página web de la Federación Internacional, que suben todos los partidos, todas las competiciones, a partir de 3 estrellas hasta 5. Y los podés bajar siendo entrenador, te registras con ellos, te reconocen, te dan un password, y ahí podés ir desconectando y bajar todos los partidos. A partir de ahí, cada uno trabaja con los software, con lo que tenga, para ir analizando lo que está funcionando. Entonces yo utilizo mucho eso, pero también utilizo mis cámaras, mis cosas, porque analizo otra cosa. No analizamos solamente, yo no uso solamente el partido. Analizo lo que te expliqué hace un rato, cuando hablamos, que es con este programa o otra plataforma que tenemos que se llama Perfbook, analizamos la parte del entrenamiento, que nadie lo hace. O sea que muy poca gente analiza y estudia la sesión de entrenamiento, el microciclo de entrenamiento. Entonces van analizando generalmente el juego, pero para mí la importancia que hay en cada sesión de entrenamiento es fundamental. O sea, no podemos trabajar sin saber lo que ha hecho la semana y cómo se ha trabajado. Entonces esta herramienta que yo utilizo mucho, que no la he visto, conozco a alguien que lo haga en permanente, los alemanes sí, tienen un programa también paralelo, que es muy bueno que ellos trabajan de esta manera también, es que se están filmando cada entrenamiento, y se está analizando cada entrenamiento. O sea que hay grupos de analistas ya. Ya no es el partido, le damos el partido al estadístico, que es un informático generalmente, lo hace, lo codifica y se lo da al entrenador. Lo que pasa es que después el entrenador tiene que hacer todo el trabajo de vuelta. Y eso es horas y horas y horas. Entonces hoy en día tener un analista competente, que entienda y que esté, que sea la mano derecha del entrenador es fundamental. Es tanto como el preparador mental, como parte del staff técnico ya. Lo que pasa es que hay muchísimos entrenadores, te voy a decir así, sinceramente, de los entrenadores privados, el 80% o el 90% no tiene un staff creado propio de ellos. Me parece que ahí le están tratando, porque tendrían que tener su propio staff, y a partir de ahí trabajar en permanencia, que sea con una dupla o con otra, con una federación. Eso no importa con quién vas a trabajar. Vos tenés que tener tu sistema de trabajo y desplazarte con tu staff. Tu preparador mental, tu preparador físico, tu analista y tu estadístico. Porque de alguna manera el entrenador tiene una confianza ciega a lo que el grupo que lleva a él y los ojos del entrenador son los ojos del analista y del estadístico. O sea que tiene que tener una confianza absoluta para lo que le está dando el estadístico, el analista, que es inclusive el plan de juego, esté orientado a hacer lo que hace falta. O sea que eso debería evolucionar en los años a venir. Pienso que es fundamental. Hoy en día tener una persona que te codifica el partido y te da unas estadísticas y vos tenés que trabajar después, no sirve para nada. Muy poco no le da ninguna información. Te quedás con la parte de... Bueno, ¿y el resto? ¿Y quién me da a mí la información? ¿Quién me está diciendo lo que está sucediendo? ¿Quién me está dando los puntos fuertes, los puntos débiles? ¿Quién me está dando las secuencias? ¿Quién me está haciendo el plan de juego? Eso es fundamental. Es como en Indor. En Indor hoy en día el analista que está con la selección el tipo da todo. No te da simplemente la estadística. Y son muchísimas horas a través de la computadora. Un promedio de cuántas. O cuántas horas, al revés, cuántas horas no estás con la computadora. Sí, eso, decime, tenés razón. Mira, yo... Inclusive, bueno, en Beach partido un poco más corto. Tres son los dos jugadores que las tendencias son más fáciles de encontrar que en el Indor. Pero hacer un partido con secuencias, con plan de juego y de todo, te va a llevar entre las cuatro y cinco horas hacerlo, dejarlo presentado y mandarlo. Porque trabaja mucho por Internet hoy en día. Que eso es muy importante en el Beach porque se le reducen los gastos. Pero, después cuando tenés que hacer un plan de juego, no lo haces así rápido. Tenés que estar analizando uno, dos, tres partidos del mismo equipo para obtener tendencias. Para saber verdaderamente cuáles son los sectores donde tenés que ir a atacarlo. Y a quién atacarlo. Y por qué. Entonces son... Creo que por cada partido... Yo pienso que son entre cuatro y cinco horas para estar en un partido. Bien. Ojo, cuando estamos en competición en directo... Ojo estoy en directo en la competición va mucho más rápido porque no hay tiempo. Cada vez jugamos dos, tres partidos en el día. Pero si no, cuando es por Internet, analizo el partido que se jugó minutos antes. Una cosa es tener la base de datos que el programa lo hace. Como el data, como todos los software, te hace la base de datos de este equipo que ha jugado diez veces contra nosotros en el año, por ejemplo. Está bien. Tengo una información muy valiosa, muy importante. Pero también que me ha pasado mucho que la información inmediata que me llega del partido que acabo de jugar dos horas atrás es fundamental porque cambia todo. No sabemos cómo está el jugador de un torneo al otro ni de un día al otro. Entonces, esta información directa que te llega dos horas antes es fundamental. O sea, me baso mucho en este partido que me llega teniendo en cuenta lo que había pasado los diez partidos precedentes. Te vamos saludando Liga PD Volley te saluda a Javier me he dejado me he dejado Santiago Salto a Joao Córdoba y te pregunta acá Román sobre tu opinión en el trabajo si estás al tanto sobre el trabajo de la selección argentina de BIT. Tengo poco contacto con la federación argentina no, 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 no. Sé las parejas las conozco o las conozco a las dos porque las estudio porque a veces juegan contra el equipo que yo trabajo entonces las conozco muy bien tanto a Galá como a Azad Capobroso los conozco bien. Ahora, la pareja argentina femenina me dijo, ¿no? Ahora la pregunta ¿fue así? ¿femenina? ¿o selección argentina en general? No, en general. Conozco que es del Coto que está al frente de las elecciones no sé no lo vi trabajar no sé cómo trabajar no tengo idea de lo que hacen están muy concentrados en la competición sudamericana más que en el circuito mundial porque llega la clasificación olímpica en la clasificación olímpica en el circuito mundial es muy dura entre los 15 equipos que van a estar porque hay uno son 16 directos y uno está ya adentro porque es el host country entonces te quedan estas 15 lugares pero 15 y 6 pero tenés que tener muy duro muy duro entonces estos equipos se concentran más con las clasificaciones continentales en la continental de Argentina donde está la zona argentina que se va a jugar no sé cuándo es la fecha puede que tengan más chance en esto viendo que ya Brasil está clasificada que está el masculino y el feminino ellos ya tienen ya seguro los dos equipos dentro de los 15 entonces ya te queda el mayor adversario que es de alguna manera para mí es casi imposible ganarle si Brasil viene con los dos equipos primero no se le va a poder ganar pero si te queda una gran posibilidad de entrar contra Venezuela contra Perú contra Uruguay porque Argentina está jugando en el circuito porque lleva más tiempo porque pienso que tiene más chance entonces ellos se concentran mucho más en Sudamericana en la competición más local digamos en el continente yo no sé no sé mira no quiero tomar una respuesta que no no me entra a decir mira el equipo es así bueno o malo no soy quien para decir que son buenos o malos no soy nadie simplemente que yo lo analizo y cuando lo analizo cuando juego contra ellos sé cómo jugarle a ese equipo porque lo tengo analizado pero pienso que están trabajando que están trabajando que tienen buen trabajo pienso no tengo información lamentablemente viste no puedo opinar pero bueno ¿qué opinas Rubén de Ventura? Ventu grande Ventu un loco un loco como yo como le decía recién a Flor otro loco de los locos que existimos en este deporte que habíamos recién con Flor de los estudiosos otro de los estudiosos que somos porque yo soy un estudioso de esto y sobre todo como te decía recién un apasionado muy loco tanto más que yo pero es la única manera que nos va a llevar y que nos da tanto reconfort tener trabajando de esta manera te decía recién si si no tenés esta pasión no te dediques a hacer entrenado dejalo hace otra cosa hay que tener mucha pasión por esto mucho amor por esto bueno está bien se puede vivir o no de esto pero la pasión pasa ante que nada no de nada ven tú gracias a vos estoy acá hablando te hice una joda y al final me hiciste entrar en esto este te pongo Rubén si querés la pregunta que nos había llegado previa dice ¿qué aspectos son los peores? observa ¿y cuándo se pueden aplicar al volei de de salón? indoor entramos en dos dos aspectos bien señalados el indoor es un deporte lo he jugado mucho que tiene no podemos digamos nos comparemos el beach volei es un deporte totalmente diferente al volei es que no lo podemos entrar en comparación porque es un deporte hay una rea hay una pelota hay tres toques manera de decir tres toques porque en el beach el bloqueo ya hace un toque pero son dos deportes completamente diferentes yo los aspectos que trabajo con los que observo bueno son parámetros o sea que generalmente el beach volei hace tiempo fue antes que el volei pase al rally pod system es un deporte de side out o sea en definitiva te digo así te resumo si tu equipo no tiene un promedio mínimo de side out por set es muy difícil que ganes el set es muy difícil ya está más o menos equilibrado vas a jugar entre once y trece side out por set bueno si de los once a los trece no haces ocho mínimas es muy difícil que ganes el set es muy difícil porque en beach ir a jugar y ganar en cuanto a bloqueo y defensa es muy difícil no hay equipo que te gane el que te hagan seis, siete, ocho puntos por set en bloqueo y defensa sí hoy en día han aparecido los noruegos Molzoram que son una pareja muy joven pero que tienen una calidad en cuanto a bloqueo y defensa porque han establecido un sistema aparte diferente de nosotros y que le permite con las calidades individuales que tiene cada uno de ser muy fuerte en bloqueo y defensa es un jugador que te da un promedio de diez a doce bloqueos por partido directo es impresionante nadie lo ha hecho por partido y cada partido no es que un partido en el torneo cada partido entonces ellos llevan un sistema que no tienen un sistema no juega el sistema de ellos de bloqueo y defensa no sale a partir del saque ellos empiezan a partir del bloqueo todo el sistema defensivo de los noruegos se establece a partir del bloqueo cómo se estabiliza cómo se alinea y qué va a bloquear y a partir de ahí se estabiliza el sistema si vos el saque de ellos no es extraordinario Soram tiene un flotado que va adentro que te la da que hace la pelota porque optan por la opción de ir a una zona a un jugador que lo tiene ya estudiado y que sabe lo que va a hacer más o menos y a partir de ahí lo van llevando te van llevando por acá te van llevando por acá hasta que en un momento entra como un rulo compresor que entra así y te va comiendo te va comiendo te va comiendo y cuando te diste cuenta ten la impresión que ha estado jugando igual igual pero el partido terminó 21-12 21-12 Mol cuando se le pone que tiene ganas de sacar el salto mete cada pelota sí bueno pero no es no gana él los partidos con su saque por ejemplo no es Evandro Evandro en Brasil y sí Evandro hay que tener cuidado con el saque porque él es capaz de meterte cada vez que agarra el saque va al saque te puede meter dos o tres puntos es muy peligroso Evandro es muy peligroso el saque es el único no hay más entonces los noruegos tienen otro sistema entonces yo vas buscando cómo le vas pasando cómo vas entrenando con esto yo mira generalmente los aspectos que buscamos te decía vuelvo para las preguntas que me contó la pregunta de este vamos buscando generalmente la parte del side out o sea que tenemos que ir quebrando el side out del adversario para quebrar el side out del adversario tengo que sacar para sacar tengo que tener side out primero yo si no lo puedo sacar tengo que trabajar mi side out primero tengo que tener un side out bastante estable para poder decir bueno estoy todo el tiempo con la pelota el saque para ir a buscar el side out del adversario entonces ahí voy buscando donde me centralizo hay parámetros que te dicen bueno voy a buscar al pegador más fuerte porque es frontal y directo bueno eso es una cosa otra es decir bueno le voy a jugar al que le gusta más largar tirar toques que pegar que hay equipo que tiene más pegadores hoy en día el bichbol masculino ha subido muchísimo nivel ya no se no se larga tanto no se hacen lo que llaman indoor fintas el shot muy poco la cancha se ha reducido entonces tenés que entrar en fuerza y se entra mucho en fuerza mucha ruptura a partir del ataque o sea que te voy a dar un ejemplo en un momento después de los Juegos Olímpicos habíamos analizado teníamos parámetros que 70% de los puntos estaban hechos encima del defensor y no en la cancha o sea que había poco control de la pelota tenia la pelota fuerte en los próximos Juegos Olímpicos volvimos a analizar 100 partidos y se había equilibrado o sea que los equipos se vieron vamos a trabajar el control de la pelota fuerte entonces pues te digo tenés que ir buscando dónde lastimar al equipo dónde quebrarle la primer pelota la primer pelota dónde voy a quebrar la recepción acuérdate que el bichbol es un deporte que mientras más lo empujes al adversario a jugar lejos de la red más opciones tenés de ganar el punto vos lo sabés a jugar algo mientras más jugás lejos de la red más se te complica los ávulos se te cierran la pelota viene de atrás ya no ves ya no le puedes pegar fuerte la pelota tenés pocas opciones entonces ya no es lo mismo que tener la pelota todo el tiempo adelante tuyo que tú estás entrando y estás viendo todo el juego frente tuyo entonces tenemos que tratar de quebrar esa posibilidad si no podemos quebrar la recepción vamos a jugar en zona entonces en tal zona yo sé que él hace este juego tiene más esto que esto entonces pero eso como te decía es estudio mucho para ti mucho análisis y después bueno también tener el parámetro de decir este equipo levanta mal o mal digamos levanta no levanta tan bien que en el beach un equipo que recibe bien y que levanta mal no estoy seguro que te gane que un equipo que reciba más o menos que levante muy bien tiene todas las chances de ganarte o sea que es diferente ¿me entendés? con el intro entonces por eso yo le digo a él que nos comparemos los aspectos que vamos buscando son diferentes hay que buscar generalmente al jugador lo divide en cuatro el programa te voy a mostrar en esta dividido en cuatro en zonas para saber en cuanto a la la zona que toca la pelota que recibe qué consecuencia me da atrás o sea a partir de ahí ¿querés que lo vayamos viendo? así se va entendiendo ah encantado yo voy a tratar de alinearte un poco la compu porque como 26 minutos tengo toda la noche ya me despertaste tengo toda la noche tengo hasta las 7 de la mañana pero a mí no me da igual aparte me encanta hablar de esto de todo a ver te voy a empezar dos cosas voy a preguntar para la gente que vea en la noche voy a pasar por el primero que es el programa el software que utilizamos nosotros que creamos hace varios años este no está en venta estaba en venta ahora se paró nosotros estamos tratando de por ahí mejorar algunas cositas pero nos está llevando un tiempo porque fue creado con un sistema del 32 megabytes que decía Flor y ahora están todos 64 entonces tenemos un bug a veces que nos complica y pasarlo a 64 no es tan fácil hay que hacer todo de nuevo utilizar todo lo que han hecho pero hacerlo de nuevo con este sistema entonces hay que hacer todo de nuevo pero bueno funciona a ver te pongo la cámara dale ahí la flechita ya la encontré bueno ahí está bueno ojo tengo el Mac pero bueno este programa funciona con Windows el programa es este muy simple simple de manera de decir se llamaba Mercury Mercury Bisbole entonces tenés la parte donde tenemos los parámetros los parámetros ¿se ve algo? ¿se ve bien o no? yo veo sino que la gente me diga si vos andas leyendo andas leyendo bueno entonces tenemos la parte donde vamos creando la base de datos donde creamos la parte del jugador le creamos los nombres del equipo de posición vamos a la cancha en la cancha te decía recién vamos a la cancha de juego donde está la red y tenemos cuatro zonas para cada jugador yo le doy colores y nombres para después ir a buscarlos en el programa y hago igual en defensa este programa es adaptativo cualquiera cualquiera lo puede hacer a su manera yo lo hago de esta manera las cuatro zonas de defensa cada una y tengo la parte en cuanto a las zonas de levantamiento porque el programa da una consecuencia directa digamos si la pelota está levantada fuera de la zona negra me va a dar como consecuencia una recepción media o mala es importante para mí como referencia después que me está jugando que sí que me está jugando lejos de la red que lo que yo había hablado recién entonces yo puedo crear también esto voy a la parte de ataque puedo crear la zona y nombre de ataque yo puedo crear como quiera la zona y nombre de ataque y después puedo ir también a la parte de todo el report de todo lo que yo puedo crear de lo que me está haciendo lo que me está aconteciendo entonces vuelvo a la parte de estrada vuelvo a crear un partido yo voy a decir voy a crear un partido nuevo partido un partido abierto puedo editar puedo modificar si yo quiero crear un partido le doy el nombre del partido busco las como todo esos software son todos los mismos vamos a volver para no quedarnos en esto yo voy a decirte el partido voy a abrir un partido por ejemplo tengo un partido de los que están hechos recientemente justamente estaba analizando hoy día le había contado yo hago el partido para que vean lo que es este es el partido así se presenta el programa tengo las dos cartas un lado y el otro están todas las reglas del beach volley únicamente esas reglas el cambio de cada siete el toque de pelota el toque de red un toque de bloqueo se hace un toque está todo establecido para esto tengo el viento voy a decir si hay viento no hay viento se corta un poquito voy a hacer el internet vamos a esperar un toque esto se nos vamos a esperar Gracias.